Rafael Rentería, vocero de la diócesis de Tepic, pide a la población en general que el próximo domingo 3 de julio salgan a emitir su voto a favor del candidato o candidata que hayan elegido para que gobierne el estado de Nayarit durante los próximos seis años. Pues dijo el entrevistado que al emitir el voto se está construyendo la democracia en nuestro estado. En la diócesis de Tepic estamos invitando a toda la población que esté en edad de emitir su voto para que ese próximo 3 de julio salga a votar. Es uno de los derechos que tenemos como ciudadanos, es parte de la construcción de la democracia, el ir a elegir a nuestros representantes que nos van a servir desde el gobierno. Gobernándonos nos van a servir, tenemos que escogerlos. Y antes de ir a votar, a dar nuestro voto, es pensar por quién lo vamos a dar, analizar la persona, a quién se lo vamos a dar, analizar su historial, las propuestas que ha tenido antes, ver cómo han estado trabajando, qué resultados han estado entregando y sobre todo que las propuestas que están ellos emitiendo, que sean propuestas que también sean reales. Entonces los invitamos a participar activamente, que construyamos la democracia y que también una vez que los elijamos, junto con ellos trabajemos en equipo para poder transformar nuestro estado. El sacerdote expresó que quien gana el próximo proceso electoral tendrá que gobernar junto con la ciudadanía. Una importancia grandísima, la importancia de que nosotros tenemos la responsabilidad de escoger a nuestros representantes, a quien nos gobierna. Y lo otro, el que nos gobierna no puede gobernar solo, tiene que gobernar junto con nosotros la ciudadanía. Entonces tenemos que trabajar en equipo todos, independientemente del partido político que salga ganador, tenemos que trabajar en equipo con todos. Y la construcción de la democracia es yendo a votar, pero también siendo responsables en nuestros barrios, uniéndonos a los comités de acción ciudadana que hay en todas las colonias, en todos los pueblos, trabajando en equipo, cooperando, participando, y en su momento también reclamando y exigiendo, porque son parte de nuestros derechos.